La verdad nos encontramos un poco emocionados por la festividad que ya llega hoy 12 y 13 como hemos coordinado con también acá el vecino Víctor y todos los que compartimos esta hermandad bueno me siento muy emocionado la verdad saber que me visitan y hacerle una pequeña remembranza de lo que fue ¿no? como llegó el cautivo acá a Guaral como a mi casa acá en el asentamiento humano Jorge Chávez bueno yo hice una visita a Chiclayo hace ya 5 años aproximadamente a un paseo y la persona donde yo fui me miró a mi hotel de Piura le dije no yo soy Guaral me regaló el santito que era muy pequeño la verdad que hoy hubiera estado acá pero en la tarde posiblemente ya esté llegando entonces ese año bueno tuve mucha fe para él y ya empezamos a hacer su primera fiestita en ese año que vino te diría pues ¿no? en el 2006 ¿no? por decir entonces una vecina me dijo te obsequio un santito después que el que yo tenía y que es ahora él que está acá con nosotros ¿y en el mismo? el mismo sí, el mismo cautivo allá acá con la replia que es más grande nada más ¿ahora ustedes ya vienen 4 años realizando un homenaje al señor cautivo en estas fechas? sí, ya hoy día empezamos la festividad acá y hace 4 años se celebra acá en mi casa, en mi barrio así también el hermano Jorge Chávez, el barrio todos nos colaboran, nos aportan, nos apoyan y sobre eso giramos también nosotros ¿no? las personas como yo encargado y que cada año voy cambiando directivas porque yo nomás no soy el dueño de él ¿las fiestas antes las hacían ustedes su propia familia nomás? ahora están buscando a los vecinos bueno, mira antes lo celebrábamos yo, mi pareja, mis amigos, allegados a mi persona entusiasmados por mí y también ellos con su fe ¿no? lo celebrábamos muy pequeño, muy pequeño era hoy ya ha crecido, hoy ya recorrimos como dice el barrio, salimos en procesión y así iremos creciendo Dios quiera ¿no? y a la fe de nosotros el día de mañana a las 12 del día es la misa de central que lo estamos celebrando también acá a la una es su procesión que va a recorrer ¿no? todo el barrio se va por Morales Bermúdez hasta la Capilla Fátima va a voltear por Alamé de los Suérez, llegamos a la Plaza de Armas volteando de nuevo en Morales Bermúdez que ya va a llegar de nuevo a descansar acá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!